Y ahí le va pa' to' la gallada pesada del rancho y de la sierra allá Guarache de tres piquetes y un sombrero panameño En el hombro un culé de agua, machete en funda de cuero De sol a sol trabajaba cuando vivía en el cerro Tanto tienes, tanto vales, mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela y al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos y esos siempre van conmigo Se formó un gran remolino y de polvo me ha llenado Se vino un fuerte aguacero y mis parcelas verdearon Y de allí para adelante mi pobreza se ha acabado Detrás del miedo hay dinero, yo lo tengo comprobado Tuve que aventarme al agua pa' lograr lo que he deseado Tengo dinero y poder y mucha gente a mi mando Cuando me pongo a tomar siempre jalo la tambora Un tiempo fui campesino, Sergio Vega siempre toca La vida prestada Nachito y el potro de Sinaloa Sinaloa es mi tierra donde a gusto me paseo En una troca perrona de guarachis sin sombrero Gracias viejo a tus consejos por medio del lobo viejo